hola a todos como están sean bienvenidos más una vez al canal y yo estoy de vuelta trayéndoles esta receta es receta que les estaba debiendo hace yo un tiempito son estas hamburguesas caseras hechas en casa súper fáciles rápidas y prácticas hay sin decirles económicas pero que quedan una delicia súper súper jugositas suavecitas ustedes van a adorar bueno pues vámonos con la receta que es súper práctica aquí yo la voy a salpimentar a inicio no le voy a poner mucha sal es bien poquita la que le estoy poniendo tipo la mitad un poquito menos inclusive estos sazones que le vamos a poner son a gusto y estoy poniendo una cuchara de vinagre también y lo vamos mezclando mezclamos muy bien ahí como siempre se me olvidaba le ponemos un poquito de ajo en polvo también le puede poner ajito natural también ustedes quieren y adicionales los ingredientes también no hay ningún problema ahora vamos a usar un plastiquito así como este para separar mejor nuestras hamburguesitas y no se nos peguen si tienen nacido el de rollito queda óptimo vamos a dividirlo en tres partes tres partes iguales vamos a necesitar la ayuda de un unas tijeras o inclusive un cuchillo bueno con lo que a ustedes les sea más fácil y vamos a cortarlos vamos a cortar las partes que ya hemos marcado y cuando ya estén listos sólo vamos a cortar un lado sólo un lado vamos a abrirlo listo hacemos lo mismo con el resto y es hora de hacer nuestro nuestra forma de hamburguesita yo voy a hacerlo sin molde porque no tengo molde entonces voy a usar simplemente mis manitas ya que son hamburguesitas caseras no necesitan ser perfectas pero van a ver que con la manito queda casi perfecta también como si tuviera muerte bueno primero vamos a pasar a pesar nuestra hamburguesa del de cuantos gramos quieran y aquí estoy haciendo más o menos de 150 gramos cada uno entre 130 y 150 más o menos como les decía pueden prensar lo van a pensar lo bien van a necesitar pensarlo muy bien y se ayudan con sus deditos sí para darle la forma así en los cantos y vean vean cómo queda no es muy difícil de hacerlo y ahí con los saquitos miren simplemente lo cubrimos dos y diez para para separarlos pueden cortar ok y entonces vamos así les voy a mostrar más una vez vean prensamos muy bien prensadito bien apretadito y comenzamos a chatar mientras le vamos dando ese formato tradicional redondito en forma de círculo y vamos apretando siempre los cantos para que nos quede más o menos un círculo perfecto y vean y vean es decir que nos queda como ven no es tan difícil de hacer yo me sorprendí la primera vez que hice y me quedó lindo y supe que nunca más iba a necesitar de molde y continuamos haciendo lo mismo hasta haber terminado toda nuestra carnecita y listo están aquí ahora lo voy a llevar pero aproximadamente dos horitas a la heladera claro que ustedes pueden llevar el tiempo que ustedes necesiten puede hacerlo de un día antes o una semana antes como ustedes quieran porque esto puede ser congelado tranquilamente mientras tanto voy ya encendiendo aquí la chorrasquera ya pues ya los he retirado ahora de la heladera y vean cómo están bueno no ha llegado a congelar pero si ya tienen un mejor formato y si les aconsejo de cierto modo dejarlo como mínimo unas dos horas más o menos eso para que no se hinche la carne a la hora que va a cocer y continúa manteniendo así ese es su formato redondito sin encoger generalmente la carne tiende a encoger verdad pero si ustedes lo congelan lo dejan así un buen tiempito reposando y van a ver que no y aquí les estoy poniendo la sal típica para la carne de churrasco cuando se hace churrasco esta carnecita o esa salsita gruesa para que le den su toquecito y ya pues ya los he llevado aquí con la churrasquera y estos son los panecitos que yo hice este es en la versión suavecita y no podía faltar en mi casa el pancito en la versión crocante que yo adoro y ya pues ya están listos los panecitos les he dado una leve tostadita en la churrasquera también y ustedes lo lo acompañan con lo que ustedes quieren aquí tengo un poquito de ensalada de la cebollita a la cerveza con unos bacon salsa de queso cheddar etcétera de eso va a depender de ustedes del gusto de ustedes y vean nada más qué bonitos me quedaron cuando ya estaban listos daba dolor de comerlos pero bueno nos aguantamos el dolor bueno pues mi gente linda esa fue la receta de hoy así está súper rapidita súper práctica quería mostrarles hace mucho tiempo la practicidad no como pueden ver ustedes no necesitan poner mucho ingrediente pero si ustedes quieren pueden hacerlo ok y vean cómo queda suculenta súper súper suavecita jugosita hay una delicia espero no haberles dejado con agua la boca bueno pues inscríbanse al canal déjenme su me gusta nos vemos en el próximo vídeo chao chao